Se ha vuelto un vicio Ha sido Sabor es una canción muy romántica pero a la misma vez está llena de contradicciones como la vida Esta canción representa el encuentro con el amor Esta canción representa el reencuentro conmigo mismo La magia que se sentía el día del rodaje en una montaña mirando al mar la arquitectura, el clima, el sol radiante todo el equipo la comunicación fluía había mucha magia Yo no te quiero, más bien te adoro Tú eres mi estrella, mi luz, mi tesoro Nunca te vayas, no me dejes solo Ayer estaba sentada en la luna por llevarme tan alto Tu afecto es un encanto El artista me deja mucho porque algo pasa cuando él está detrás de las cámaras que yo simplemente me siento muy cómodo y simplemente puedo ser yo Era uno de esos días donde Carlitos y yo no teníamos ni que hablar para comunicarnos Es increíble porque en el proceso creativo uno nunca sabe qué va a pasar Yo simplemente entré al estudio con Subeloneo y Isaac y empezamos a dejar fluir las ideas Yo pensaba que la canción que iba a salir ese día iba a ser una fiesta Pero aparentemente no Ha sido sabor Y sin me jugar Solo tengo que besar Debajo de tu barriga Ha sido sabor Es algo diferente Tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso